Vale. Bloxy, la sesión de hoy. Bloxy vamos a ver que es una herramienta que va a estar dentro del navegador Chrome de los usuarios, solo para los alumnos y que tiene dos funciones básicas. Por una parte, la principal es el filtrado web, es decir, vamos a poder limitar qué servicios web y qué páginas web van a poder ver tanto alumnos como alumnas. Y luego tenemos lo que es un control de aula, nos permite ver las pantallas de cada uno de los alumnos y a partir de ahí poder ejecutar ciertas acciones. Voy a Bloxy y vale. La dirección es bloxy.net y accedemos a esta pantalla. Para ello nos vamos a el botón de Logging. En este caso nos vamos a identificar como profesores. Bloxy por defecto nos permite generar tanto clases como traerlas por Classroom. Nosotros desde Consola hemos deshabilitado la opción de crear clases. Entonces nosotros lo único que hemos permitido es hacerlo vía Google Classroom. Al darle al botón de Classroom me van a salir toda la lista de clases que tengo yo en Google Classroom. Pues voy a seleccionar dos de ellas. Vale, pues está cargado ya. Y como podéis ver, sin haber tocado nada, ya tengo que hay una serie de alumnos que aparecen con las ondas de la Wi-Fi en verde. Significa que están activos en ese equipo, en el equipo que estén activos. ¿Vale? Todavía no estoy monitorizando la pantalla. ¿Vale? Para ello tendré que darle al botón a empezar. Pero antes de esto vamos a ver ciertas cositas que podemos configurar. Por defecto, para no machacar las sesiones de otros docentes, hemos establecido dos políticas, dos reglas que son. Por uno, el valor inicial que permitimos en la sesión es de 30 minutos. Es un valor medio. Es decir, yo voy a empezar a mitad de clase a controlar mi clase y luego pues no me voy a extender. Pues son más de 30 minutos. ¿Vale? O el periodo máximo que le hemos metido es el periodo de una sesión. Es decir, si desde el primer momento le doy y le doy a guardar, voy a capturar la sesión durante 50 minutos. Más cosas que podemos hacer. Podemos generar a partir de nuestro alumnado diferentes grupos. Voy al botón de grupos y puedo crear un grupo nuevo. Vale. Lo siguiente que tenemos, que está sin desplegar, es la lista de páginas que vamos a bloquear por encima y páginas que vamos a permitir. Si le doy a bloquear, me sale este cuadrón rojo diciendo cuál es la página que voy a bloquear. ¿Vale? Puedo poner cualquier página. Por ejemplo, durante este momento de clase, habíamos estado hablando de la UNED y voy a hacer un examen o lo que quiera o voy a hacer una serie de preguntas y no quiero que puedan acceder a esa página. Bloqueada. Todavía no estoy capturando la clase. ¿Vale? Voy a la lista, la despliego y veo que la lista es bloqueada. Tengo a la UNED. Lo mismo puedo hacer a la hora de permitir. En este caso, voy a permitir que puedan entrar en Facebook. Con estas listas que he generado de páginas bloqueadas y páginas permitidas, puedo guardarme esta lista para usarlo en próximas ediciones. Pues esta es la clase de asesorías. Y la voy a poder recuperar en otro momento. Puedo tener diferentes listas diferentes. Y ahora sí. Ahora ya nos ponemos a controlar una clase. Venga. Al darle al botón empezar, durante 50 minutos vamos a ver qué es lo que sucede con todo este alumnado. Nosotros lo que vamos a hacer es organizar a nuestro alumnado según se sientan físicamente en la clase. Pues algo similar a lo que podemos tener en la parrilla de educa, pues podemos organizar y decir, pues mira, vamos a coger a la alumna de Tudela y la voy a arrastrar abajo. Cojo al otro alumnado de Tudela, lo abajo abajo. Pues le vamos a empezar. Y a partir de ahora lo que vamos a ver en el monitor son las pantallas de cada uno de los alumnos. Pues mira, de un solo vistazo ya estamos viendo de cada uno de los alumnos el número de pestañas que tienen abiertas. ¿Qué podemos hacer con cada uno de ellos? Pues antes de hacer cosas en nivel global, vamos a ver qué podemos hacer a nivel global. Hemos estado viendo que podíamos permitir y bloquear páginas específicas. Voy a cargar la que había generado de la clase de asesorías, la cargo, me tiene que traer la UNED, traigo también Facebook como permitida. Y lo siguiente que puedo hacer es, oye, estoy dando clase. Tiene sentido que ahora me estéis escuchando. ¿Por qué? Porque estoy diciendo algo súper importante. Con lo cual, al darle al botón Calezas arriba, lo que vamos a hacer es, durante el tiempo que queramos, bloquear las pantallas de todos los usuarios. ¿Vale? En este momento los dispositivos están totalmente bloqueados. Y soy yo el que lo cancelo de forma manual, de tal forma que pueden, otra vez, usar los dispositivos. O bien cuando llega el tiempo, o bien de forma manual, con el Calezas arriba podemos controlar o no lo que es la sesión. Lo siguiente que puedo hacer es compartir o forzar una serie de pantallas. ¿Vale? Le doy al botón de compartir y tenemos o bien compartir o bien forzar. Podríamos hacerlo contra los grupos que hemos definido o contra todos los alumnos. Lo voy a hacer contra todos los alumnos. La página de Icasnova Digital. Al darle a compartir, se les va a abrir a todos una nueva pestaña de navegador. Opa. Ahí está. Lo otro que puedo hacer es forzarlo. Es decir, voy a coger dentro de Wikipedia la página de elementos que pueden ser visitados. Y se lo voy a forzar de tal forma que va a ser la página que van a ver todos. Forzar. Me pide lo mismo que con el levantar cabezas. Tenemos que decir durante cuánto tiempo se lo voy a forzar. Le voy a dar un minuto. Y esta página va a estar forzada. Vamos a ver que en todas las pantallas va a tener una página que le hemos abierto nosotros. Y quiero que intentéis navegar a otra. A otra segunda pestaña. Vale. Les da un mensaje de error diciendo que en Anay. ¿Veis? En la parte de arriba, Lecaroz. Le está diciendo que no puede navegar a otra página que no sea la que nosotros hemos forzado. Vale. Lo mismo que antes, con el cabezas arriba, dándole otra vez al botón, dejamos de dejar de compartir o de forzar este tipo de mensaje. Podríamos enviar un mensaje a todos. Un mensaje que les va a aparecer a todos en una segunda ventana. Vamos a poner, atentos, os quedan cinco minutos para la entrega. Voy a enviar para la clase. A todos les va a llegar un mensaje en su Chromebook. En la parte de arriba van a tener un pequeño globito que se les activa. Y ellos también, pinchando en el icono que tienen de Bloxy, nos van a poder enviar un mensaje. Y en este caso es un mensaje personal a nosotros. Si alguno de los asores, mira, en el caso de Pamplona, nos acaba de enviar un mensaje. Si se ha activado el globo, la alumna de Lecaro también nos ha enviado. Vamos a ver el mensaje. Miro. Y me dice, mira. Vale. Ya voy. En el modo examen podemos tener una lista de URLs de páginas web que queremos que se le carguen de tirón. Por ejemplo, quiero meterle un formulario a Google. Quiero que puedan acceder a una lectura de un texto determinado y algo más. Y por si acaso, si quieren preguntar, si quieren investigar, que tengan otras, pero estas son voluntarias de poderlas salir. ¿Vale? Pero algo similar o más sencillo es lo que vamos a hacer con el compartir y forzar. Y ahora vamos a ir viendo qué es lo que pueden ver, qué es lo que podemos hacer con cada uno de los alumnos. ¿Vale? En el caso de la alumna de Pamplona, que ahora está en la parte de la página de Reca. Mira, ahora se nos ha intentado escapar. Vale. Pues resulta que esta alumna está confinada. ¿Vale? No la tengo en clase y además, realmente, aparte de confinada, ella es la que está enferma. Por lo tanto, en estos momentos no tiene que estar ni siquiera en clase. Yo puedo dejar de controlarla. ¿Vale? Estoy controlando a toda la clase, pero a esta alumna no la voy a controlar. Al pulsar en uno de los iconos, vamos a ver todas las páginas que tienen abiertas. La página de Erran, pues puede ser una página que puede ser válida o no. ¿Vale? Pues esta página, colocándome encima del icono de la página, yo la puedo cerrar. Le doy y al usuario automáticamente se le cierra. ¿Vale? Yo la puedo añadir de todas formas a la lista de páginas bloqueadas. ¿Vale? O se la puedo dar, oye, mira, ahora que hemos terminado la explicación y ahora ya tiene sentido que puedas ir, se la doy a Permiridas. ¿Vale? Es algo que le estoy aplicando exclusivamente a él. Podría, en el caso de Tafaya, decirle, oye, mira, vas a estar durante cinco minuticos con la pantalla bloqueada. ¿Vale? Has estado molestando o lo que sea, pues vas a perder este tiempo hasta que te comprometas a que realmente vas a cumplir. Le he aplicado usando los botones de abajo un cabezas arriba. Le cancelo el cabezas arriba y va a poder seguir trabajando. Y le puedo enviar un mensaje. Y digo... Atento, por favor. ¿Vale? Es un mensaje que solo se lo envío a él. Lo mismo a la hora de forzar y compartir. Ah, me has hecho esta pregunta que es muy... que es pertinente o lo que sea, pues te puedo coger y digo, venga, pues vete a la página de la UNED, que es la página que me estabas pidiendo. La comparto y se le va a abrir la página de la UNED. Bueno, con cada una de las opciones de cada uno de los alumnos podemos hacerlo. Y hay una cosa muy importante que es... Vale. Digamos, ya hemos pasado todo lo que es la sesión, podría pararlo. Pero resulta que ha habido cierta navegación en algún modo que yo no estaba pendiente. ¿Por qué? Pues porque yo estaba explicando o lo que sea. ¿Qué es lo que ha pasado durante mi momento de exposición? Sin cerrar la clase, con todas las pestañas que tengo alrededor. ¿Vale? Le puedo dar el botón de análisis de información. ¿Vale? ¿Cuáles son los momentos? La actividad ha habido, que ha habido sobre todo ahora. Tenemos dos tipos de alumnos, que son alumnos plus y alumnos no plus. Y fijaros, lo primero que nos da. Lo que está buscando nuestro alumnado, lo primero, buscarse cómo saltar Bloxy, que Bloxy no les esté bloqueando páginas. Han buscado YouTube, han buscado Erran, Facebook. Nos da cierta información. ¿Quién ha estado buscando el anti-Bloxy? Vamos a buscarlo. Al pulsar en anti-Bloxy, nos dice que el capo este ya, el alumno 1, ha estado buscando. Busco a este alumno, que era el del cap de Estella. Pincho en él y voy a ver qué navegación ha estado haciendo. Pues mira, el alumno del cap de Estella se ha metido en la UNED, se ha metido en el correo, en Incasnova Digital, ha estado viendo vídeos y por lo general, no ha estado bloqueado. La barra azul no está diciendo qué es lo que estoy viendo y sobre qué clase, que es la formación en Bloxy. Puedo darle a información sobre la página web y nos divide entre diferentes pestañas. Lo que quiero ver tiene que ver con YouTube, que tiene una pestaña específica. Para la clase, se ha terminado, dejo de monitorizar a todo el alumnado. Sé que están activos, pero ya no estoy viendo sus pantallas. Otro profesor de la siguiente sesión podrá coger al alumnado en su Classroom, porque si no, si intentase coger al alumnado y estuviera ya en una sesión, le voy a decir que esta alumna ya está siendo monitorizada por otro profesor. Los alumnos pueden saber que están siendo monitorizados porque en el icono de Bloxy que tienen que tener en la barra de navegación en la parte superior les aparece debajo del logotipo una M, que están siendo monitorizados. Si se activa la M es que alguien está vigilándoles. Desde esa M pueden pulsar para comunicarse con su profesor. Hemos terminado la clase y ¿qué más sucede? Cuando termina la clase Bloxy recapitula toda la información de lo que ha sucedido en la sesión y nos prepara un pequeño informe que nos envía a nuestra cuenta de correo.